Ah, llevo más de 6 años creando contenido de Brawl Stars y es algo que me fascina, no cambiaría por nada del mundo. Pero así como llevo 6 años creando contenido de Brawl Stars, también son 6 años sin código de creador, es un nuevo récord. Y bueno, está bien, este es un video reflexivo que quería hacer, pero chicos, la verdad es que no lo necesito. Ha pasado tanto tiempo que eso ya es secundario, es decir, he cumplido mi sueño. Desde pequeño he creado contenido, desde hace ya casi 10 años. Puede que me conozcas recientemente, pero ya llevo 10 años creando contenido desde que era un niño. Al inicio eran sketches, luego comencé a abrir cartas de Pokémon, no sé por qué, la verdad es que me encantaba Pokémon, pero nunca había abierto cartas en mi vida. Simplemente vi esas cartas y dije, oye, ¿por qué no hago un video de esto? Y sí, mis primeros videos fueron de cartas, pero no me detuve ahí. Yo la verdad es que no recordaba esto, pero estoy desde hace bastante. Tuve videos de Minecraft donde tenía 5 visitas, pero oye, yo me divertía jugando. Pocos saben que también estuve jugando Clash Royale. Las partidas no eran entretenidas, era yo jugando con alguien random, perdía, me molestaba, fake. Y luego seguía jugando y seguía abriendo cofres, cofres de oro, ni siquiera compraba otro tipo de cofres. No era contenido que yo hubiese consumido, pero ahí estaba, intentándolo todo, aunque no tuviera la mejor cámara del mundo, aunque no tuviera ni siquiera una computadora. Grabando con la cámara del celular, ordenándome unos fondos para que saliera un poquito bien y que no se viera tan vacía la habitación. Y poco a poco, así, fui creciendo. Comencé a subir contenido de Brawl Stars. Con el primer pago me compré un celular que tuviera una calidad de cámara decente para seguir grabando. Llegamos a los 100.000 suscriptores, algo que nunca hubiese pensado, la verdad. En ese momento, mi corazón estaba a mil, era increíble pensar que podía conseguir una cifra tan alta. Conocí los directos donde podía estar con ustedes en tiempo real, chatear con la comunidad que tanto les gustaba mis videos. Conocía a muchísima gente, hasta que al fin compré un ordenador. Eso sí, las luces LED siempre estuvieron ahí. Estuve construyendo mi casa desde cero. Fue una experiencia muy increíble, hasta que al final terminé aquí. Y en serio, ¿necesito un código para demostrar algo? Yo creo que en estos 10 años he aprendido que no necesito un reconocimiento para demostrar que he conseguido algo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Pues a que simplemente ya no quiero el código. Por fin puedo aceptar esto. Ya no necesito preocuparme por nada. ¿Y esto qué es? ¡Rayos! Así es chicos, ya tenemos código de creador en todos los juegos de Supercell, no solo en Squad Busters. Y esto yo no lo sabía, pero somos oficialmente el primer canal peruano super creador de Supercell. El primer peruano con código. No sé cómo sentirme después de esto. Arriba Perú. Completamente inesperado. Si algún día en algunos años voy al mundial de Brawl Stars, voy a llevar mi bandera de Perú. Y antes de que te vayas del video, quiero anunciar un concurso por el código FK Game Fair. ¿De qué trata este concurso? El mejor video anunciando el código FK Game Fair se va a llevar nada más y nada menos que 100 dólares. Pero esto no acaba ahí, ya que el segundo lugar se llevará 50 dólares. El tercer lugar se llevará 25 dólares. El cuarto lugar se llevará un Brawl Pass. Y el quinto lugar se llevará 30 gemas. Así es. ¿Pero qué puedo hacer en el video? Pues puedes hacer lo que tú quieras. Puedes, no sé, gritar en público. ¡Código FK Game Fair en la tienda de Brawl Stars! Poner papelitos en las calles. Chicos, no me demanden. Obligar a gente a que ponga mi código de creador. ¿Jueres Brawl Stars? ¿Qué? ¿FK? FK Game Fair. Que ya he podido agregar. Listo, 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 ya, gracias, hasta luego. Lo que tú quieras, eso sí, tiene que ser legal. Solo debes subir un video con el hashtag código FK Game Fair y ya estarías participando. Los 5 videos ganadores los elegiré yo. Puede ganar el más gracioso, el más creativo, el más loco, pero el que me parezca mejor. Y para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes porque esto es algo que no me esperaba. Pensé que nunca iba a llegar este día. Código FK Game Fair. Primer super creador de contenido peruano. Y todo gracias a ustedes, chicos. De verdad, es que los quiero mucho, demasiado. Muchas gracias por todo, chicos, de verdad. No puedo ser más feliz, es imposible. Gracias por apoyar los videos. Gracias por dejar ese like. Gracias por dejar ese comentario. Muchísimas gracias. Los quiero mucho, chicos. Y bueno, eso es todo. Nos estaremos viendo próximamente. Los quiero mucho. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.